señores seguimos con el programa Manauri señores miren antes de la pausa un tema candente picante que causó revuelo aquí en esta cabina y a propósito de eso yo traigo un termita también cuando tu te calientas con tu pareja cuáles son los trucos para tu enfriarte 531-9650 trucos para enfriarte con tu pareja una jipeta dime el truco rápido el clásico, cambiarle la cocina o cambiarle el juego de muebles renovar la casa truco hay que hacerle una comidita rica truco el truco para mi es compro un vaso de supiro que venden ahí en par es para que se enfríe conmigo o yo yo me enfríe con ella 531-9650 esas cosas que haces para enfriarte con tu pareja hambre estoy increíble sexo seremos la forma de enfriarte pa 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 ya todo bien vamos a chorar duro duro quédate ahí un par de horas que ya te y a comprar un par de jugueticos un par de cositas un par de jugueticos yo le digo mira estoy enojada pero no importa a lo buenas cuento ¿cómo te enfrías con tu pareja? ¿cómo me enfrío con mi pareja? sí una cenita una pasta un vinito un besito y ya sabemos que no y terminamos en el besito yo pensé que iba a decir un besito una cenita un vinito una salidita un anito cuéntame ¿cómo te enfrías con tu pareja? hey estoy llamando para la boleta de Coldplay tienes que llamar después cuando estemos en eso bye aló cuéntame yo me enfrío con mi pareja llevándola al concierto de Coldplay por eso te ganarás una boleta cuando llame ahorita en la pausa aló ay no me gustó me gustó sí ay santo hola aló ¿cómo te enfrías con tu pareja? sencilla subirme en la cima del mundo y decir que te amo papi ay aló buenas cuéntame hello hello oye como yo me enfrío con mi pareja dame detalle dame detalle ya yo vi ah pero que ah ves mucho amor eh dale mi amor así te enfría así así te enfría no sé no entendí está caliente se le cayó se le cayó se le cayó aló buena ¿cómo te enfrías con tu pareja? tiene que enfría eso tú no tienes pareja dale aló buena cuéntame ¿cómo te enfrías con tu pareja? pase ya vale comida porque los demonios necesitan sacrificio te amo te amo es una somalia cualquiera aló buena cuéntame ¿cómo te enfrías con tu pareja? la comida es un complemento a comer chicharrón a comer chicharrón bien oye te voy a decir una cosa la comida es un complemento de las demás cosas que debía hacer para enfriarse primero matar y después comer la comida es una de ellas no te cae en digestión tú comés después tenés sexo yo te voy a decir una cosa cuando uno está en eso no tú no piensas tú no piensas en nada es en eso el enfoque debe ser eso placer después de ahí ya lo que llegue por nada estamos hablando de comida o de sexo que lo haga parado que lo haga parado lo recomiendas tú sí yo lo recomiendo porque eres doctor o por experiencia experiencia de mis amigas ah siempre siempre buena 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 escapada aló buena ¿cómo te enfrías con tu pareja? pregunta Manauro aló aló buenas buenas ¿cómo te enfrías con tu pareja? yo puedo responder la de ahorita la de la conocese claro dale dale te lo permitimos ah ok pues miren tengo dos cosas que agregar a eso una con alguien del set por ahí nos conocimos el primer día y tuvimos sexo y duramos cuatro años y bueno espérate espérate no te vayas con alguien del set o sea tú estás hablando con alguien de aquí de la cabina sí déjame repetir la historia tuvieron sexo y duraron cuatro años el primer día el primer día el primer día de maravilla un gobierno duraron un gobierno espérate Erick espérate no te muevas mucho el primer día Erick no eres tú no 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 yo sé que no soy Erick yo sé que no soy yo primer día ok ok ya yo sé quién es ya sabemos espérate no te vayas entonces duraron cuatro años vamos a sacar información de esa persona quiero que me la bloquee ya de paso está bien una pregunta él es bueno en la cama él es bueno en la cama me la bloquee es duro él es bueno en la cama el invenible ay no ay no así no se puede ay no ay no cuatro años cuatro años tú duraste ahí cuatro años tú duraste ahí pero parate y por qué la bloqueaste ya 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 pasó pero tú ves lo que yo digo no obligado durante tres meses cuatro años pero cuando se dijo que ha obligado oye lo que dice ella yo conocí al patrón del mercedes al patrón del mal una vez desde el primer día lo hicimos cuatro años cuatro años se ve que lo hizo bien porque se volvió tan tóxica que la bloqueó aló sí aló no sé qué decir cuéntame estoy cinco tres uno noventa y seis cincuenta cómo te enfrías con tu pareja luego de esta revelación no hay forma aló buenas aló cómo te enfrías con tu pareja oye lo más fácil tú la llamas y dices mira mi amor corre corre ya subí el nuevo video de cultura dale para allá bien duro es verdad ven 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 aló buenas cuéntame eso se llama promotor hola dime cómo te enfrías con tu pareja cómo cómo te enfrías con tu pareja bueno está difícil pero cómo lo haces cuéntame dicen que el anal es bueno para enfriarse no no creo no lo intentó parece gracias mi amor aló estaba perdida cuéntame ay yo me voy a poner mala esta niña tiene un delay aló buenas 531-9650 últimas llamadas aló 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 buenas qué tal qué es lo que cómo te enfrías con tu pareja sencillo le digo alíste que este fin de semana nos vamos de risol bien es un hombre bien qué opinan las damas tan de acuerdo bien es una de ellas así sexo de lejos aló cuéntame aló buenas cómo te enfrías con tu pareja yo no apoyo esa política primero antes de decirte cómo me enfrío gracias por las 5 boletas ya la tengo en las manos qué bueno es un programa responsable claro que sí segundo yo le mando a regreso por la mañana en la noche le hago una cenita le doy sus ciertos masajitos por parte de una del cuerpo y terminamos con el guácala qué rico guácala qué rico me gustó me gustó el papá de un amigo mío cuando sabía que estaba caliente ¿sabe lo que hacía? amanecía afuera de la casa y no le dejaba saber a nadie y después ponía a una gente de una clínica llamada de que estaba interno o de que estaba presa para que la mujer se preocupara fuera a buscarlo y ahí se enfriaban es el papá de un amigo mío aló buenas ¿cómo te enfrías con tu pareja? cuéntame que me lo haga a mí aló aló buenas última llamada ¿cómo te enfrías con tu pareja? no pero está en silencio ¿eh? aló están como están como colplay ellos aló se fueron se está cayendo ahorita no cojo la llamada y se quillan aló aló buenas aló ella está ahí pero no quiere hablar aló está tímida ¿estás teniendo sexo ahora mismo? aló esas son las empanadas que están llamando ya lo sabes aló buenas aló 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 se corrió yo aló buenas yo estaba cogiendo llamadas para regalar la boleta pero no cogieron ahora tú ahora no ya la boleta Escultura Radio Escultura Radio Escultura Radio Escultura Radio Gracias por ver el video.